El Museo Minero, el Museo MUMIN, en colaboración con el Museo de Fotografía, Fernando Pailet, ha organizado esta exposición en homenaje a la primera exposición minera que hubo en el país, teniendo en cuenta el objetivo que nos trazara el ICOM sobre museo y memoria. Los invitamos a venir, en realidad es un gran logro poder trabajar en forma conjunta con este otro museo y sobre todo también adjuntar también los 100 años de la institución a la que pertenece este museo, como es el Servicio Geológico Minero Argentino, CEGEMAR.